La teoría del color. En la teoría del color vamos a ir estudiando bases acerca de cosas que vemos día con día, pero que a veces no tomamos en cuenta. Por ejemplo, recordemos lo de la semana pasada. Colores primarios. ¿Cuáles son? Amarillo, azul y rojo. ¿Por qué se le llaman colores primarios? Porque solamente ellos se sacan directo de la naturaleza. Si yo me quedo sin amarillo, sin rojo o sin azul, no los puedo conseguir a menos que los saque de la naturaleza. Luego vienen los colores secundarios. El naranja se logra con el azul y el amarillo. Disculpen. El verde con el azul y el amarillo. Y el morado con el azul y el rojo. También pueden conseguirse directo de la naturaleza, pero también por mezclas. La semana pasada habíamos visto algo muy interesante. Y era la armonía por colores complementarios. Complementarios. Vimos naranjas y azul. Vean esas naranjas cómo se realzan con el fondo azul. O el sombrero del gato ensombrerado de al amarillo con morado. O el efecto del rojo y el verde a la par. Vamos a recordar que esa armonía por complementarios también puede ser armonía por contraste. Porque se realzan. El amarillo y el morado realzan entre sí. Ese es un contraste como el del sombrero del gato ensombrerado. Luego tenemos que recordar que está también el rojo y el verde que juntos dan un contraste fuerte. Ese puede ser armonía por contraste o armonía por complementarios. Pero, bueno, ahí tenemos naranja y azul, morado y amarillo, y rojo y verde. Pero, ¿cuál es la diferencia entre armonía por contraste y armonía por colores complementarios? Bueno, estos son complementarios, pero por contraste le vamos a sumar a estos tres uno más. El negro y el blanco nos van a dar una armonía por contraste. Observen acá, es armónico, pero totalmente contrastante. Igual que el amarillo y el morado que se realzan, el verde y el rojo que se realzan, o el azul y el naranja. Bueno, continuamos. Tenemos la degradación del color. ¿Por qué es degradación? Porque vamos a ver pronto otra armonía, pero primero tenemos que saber qué es degradación. Aquí vamos a ver el color como en gradas. Del rojo oscuro, si se le va agregando blanco, 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 hasta un rojo más claro, más rosadito, hasta casi blanco. Lo mismo sucede con el naranja, con el amarillo, el verde, el azul y el morado. Que son los colores básicos con los cuales hemos estado trabajando. Nos topamos que existe una armonía por monocromía. Mono viene de uno y cromía de cromos color. Aquí tenemos una armonía por monocromía de azules. También podemos verlo en diferentes colores. Por ejemplo, armonía por monocromía en amarillos. Vean, tonos muy claros, muy oscuros, como nos va dando ese efecto de armonía, pero a la vez son los mismos colores. Aquí hay otra armonía por monocromía, pero en rojos. Así, poco a poco, podemos ir dándonos cuenta de diferentes armonías, de colores que funcionan entre sí. Vean, por ejemplo, este en naranjas. Ahí vamos. Teniendo como hay unos toquecitos del naranja muy oscuro que parecen café o muy claros que se van hasta el amarillo. Y la armonía aquí del morado. El cual, este ahí tiene toques blancos, toques morados profundos. Y es armónico, pero es solo un tono. Esto es armonía por monocromía, viéndolo en diferentes colores. También, aquí lo tenemos en verde. Estos son diferentes ejemplos. Todos son armonía por monocromía. Y la armonía por monocromía en blanco y negro. Observen ese ojo, las luces, los oscuros. Todos los efectos logrados con blanco y negro. Y todos los grises que van en la escala de la degradación, que fue lo que vimos. Ahora bien, este, acá, vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar. En una hoja van a escribir su nombre y sección. Y van a realizar en la misma hoja un dibujo o pintura por contraste. ¿Se acuerdan que habían cuatro contrastes? Tres que eran colores complementarios. Que estaba el amarillo y el morado. Estaba el rojo y el verde o el azul y el naranja. Y además estaba el que sumábamos, que no era complementario, que era blanco y negro. Una vez que ustedes hacen un dibujo, en la misma hoja, así que pueden partir la hoja a la mitad. Y viene otro dibujo, que es un dibujo o pintura por monocromía. ¿Por qué dice dibujo o pintura? Si tienen lápices con lápiz, si tienen acuarelas o algún tipo de material que puedan usar, lo pueden usar. ¿Queda monocromía? Mono viene de uno. Y cromía de cromo, color. Un solo color. Es incluso, hasta como un lapicero azul, se crean un dibujo en pudos azules. O un lápiz negro, negro, y los van degradando. Acuérdense de los pasos de la degradación. Como un color rojo profundo, agregándole blanco y blanco y blanco, se va degradando hasta quedar totalmente en blanco. O el azul, agregándole hasta quedar claro. Así que ese sería el trabajo de esta semana que vamos a estar realizando en clase. Bueno, Dios los bendiga, los quiero mucho. Espero que aprendamos, disfrutemos y realmente queden nosotros que es la teoría del color, la cual es muy útil manejar. Bueno, que Dios les bendiga a montones. ¡Hasta luego!